Vamos con una noticia que os he traído hoy también La verdad, bastante espectacular Creo que os va a gustar Creo que es una noticia digna de nuestra audiencia Que es un sacerdote y su pareja Detenidos en Don Benito por vender Viagra Espectacular La verdad es que la iglesia está fatal Ya la gente no deja nada en el cepillo Básicamente porque no va Y entonces, claro, pues es que están sin recursos ¿Y qué se hace cuando no tiene recursos? Pues vender droga Ay, que voy a estortudar Estornudo Me ha venido la alergia de repente Bueno, claro, es que con el calor que hace, cómo no Cómo no, estamos en febrero Pero esto parece ya junio Ya no tengo ganas de trabajar, o sea, mira qué sol Y qué primavera, ASMR Hasta el coño de por esto hay gente que paga Un sacerdote y su pareja, como decía Detenidos en Don Benito por vender Viagra, la guardia civil Registra la casa sacerdotal, que a saber lo que ha encontrado ahí Y se incauta de este medicamento Y de otros potentes afrodisíacos Lo cuenta, bueno, es que a veces, claro Los monadillos se resisten Perdón, no quería decir eso Pero es que estaba ahí Estaba ahí, lo estábamos todos pensando Lo cuenta José Emiliano Barrena En El País Dice que un sacerdote de Don Benito Y su pareja sentimental Han sido detenidos en el marco de una operación Contra la venta de Viagra Y otras potentes sustancias afrodisíacas Según fuentes de la investigación Este párraco, muy conocido en el municipio Hombre, nos ha jodido 37.000 habitantes En Don Benito Que la mayoría estarán jubilados No le iban a conocer No le iban a conocer Que Manolo decía que iba a jugar la partida Y iba a pillar Viagra para luego, ¿sabes? O sea, que... Muy conocido Hombre, claro Porque la gente va mucho a misa No No era por eso Según fuentes de la investigación Entonces, este párraco Muy conocido en el municipio De más de 37.000 habitantes Y perteneciente a la parroquia de San Sebastián Gozaba de una gran popularidad Entre los vecinos Por su cercanía a los ciudadanos Y por su manera distinta De ejercer el sacerdocio No, si distinta No hay ninguna duda de que era En Don Benito Hay en total seis párrocos Y ahora todas las miradas Están puestas en él Las detenciones se llevaron a cabo el lunes En la vivienda que el sacerdote Comparte con un hombre Su pareja Algo que era conocido en el pueblo Pero bueno O sea, ha llegado la revolución En San Benito Estábamos aquí Todos mirando a OT Y verdaderamente El espectáculo queer Estaba en Don Benito No estaba en otro lado ¿Pero esto qué es? Bueno, bueno, bueno Que vivía con él y todo Pero esto es una maravilla Esto, un cura gay Veniendo viagra Esto me parece Me parece espectacular Me parece que ¿Por qué no hacemos papa ya a esta persona? Deberíamos hacerle papa Ni papa negro Ni mierdas El papa este debería ser El futuro papa De este mundo Dicen aquí Como os digo Que las detenciones Se llevaron a cabo el lunes En la vivienda que compartía El sacerdote con su pareja En el registro Los agentes de la guardia civil Se incautaron De abundante material estimulante Listo para vender Que este cura Distribuía presuntamente Entre su clientela Las investigaciones Comenzaron hace meses Cuando la guardia civil Tuvo conocimiento De estas presuntas ventas De sustancias Tanto por parte del párroco Como de otro hombre Todos los correspondientes Seguimientos Los agentes comprobaron Tras perdón Los correspondientes Seguimientos Los agentes comprobaron El trasiego de personas Que acudían a este lugar A adquirir los productos De forma irregular A los arrestados Se les atribuye Un delito de tráfico De sustancias perjudiciales Para la salud Fuera dicen Del circuito legal El delegado del gobierno En Extremadura José Luis Quintana Ha confirmado Que son dos Los detenidos En este operativo De la guardia civil Pero no ha querido Dar más detalles Al estar actualmente Las investigaciones abiertas Se espera que los detenidos Pasen a disposición judicial A las once Pues ya verás Cuando empiece a cantar Este sacerdote Y diga A cuantos sacerdotes Les estaba vendiendo La viagra Porque claro Aquí Ya sabemos todos De esto los Javis Están haciendo un seriote Totalmente Próxima serie de los Javis Javis Sacerdote en Don Benito Don Benito Se llamará la serie Directamente Eh Se va a canal En Don Benito Se va a llamar la serie La narcomisa Correcto La narcomisa también Es decir Yo creí que en la casa de Dios No podían hacer registro Bueno Se ve que si el cura es gay Si que se pueden hacer No Claro Hombre Una cosa es que Te propases de más Con un monadillo Y otra cosa es que seas gay Que vivas con tu pareja Es que eso no está bien visto A ojos de Dios Don Corleone Totalmente Don Benito Camelas Muy bien Gracias Muy bien La verdad De repente De repente A las señoras Sus maridos Les querían acompañar a misa Y todo el mundo flipando En plan Joder Como están No Últimamente Los hombres del pueblo Que acompañan a sus señoras A misa Que son las que suelen ir habitualmente Que raro Las señoras encantadas Claro Diciendo Ay que bien Me acompaña a misa Y encima habla con el cura Es que está mi marido Que no lo reconozco Sigue sin fregar los platos Pero y lo bien que está ahora Madre mía Es que estoy encantada Y encima No veas como me hace el amor Y todo venía de lo mismo Todo venía del mismo sitio Todo venía del cura De Don Benito A ver ahora Cuántos divorcios Hay en ese pueblo También te digo Hoy Hablamos De Un vicario Detenido En este caso En Alicante Que es Este Detenido Un vicario En Alicante Por robar Una silla de ruedas Y ponerla A la venta En Wallapop Bravo Esto es Emprender Para que luego digan Para que luego digan Que viven del cuento Para que luego digan Que viven del cuento Y del estado No se vive también Del estado Ya Fíjate Lo mal que está el estado Que me van a dar Una paguita a mi Y que le van a dar Una paguita A las feministas A los gays Y a las personas trans Si no se la dan O sea La que le dan A esta gente No les llega para vivir Y tienen que andar Robando sillas de ruedas Pues imagínate Lo cuentan En este caso En ABC De la comunidad Valenciana Dicen que la guardia civil Investiga a un vicario De 64 años Detenido Como presunto autor Del robo De una silla de ruedas A una persona Con discapacidad En la localidad Alicantina Del Campello Que intentó vender En diferentes portales De compraventa De segunda mano Como Wallapop Y Mil Anuncios Los hechos Tuvieron lugar El pasado martes 30 de enero Cuando la víctima Denunció El hurto De la silla Valorada En casi 2000 euros En su relato Apuntaba Que dejó El objeto Aparcado En la calle Mientras entregaba Ropa En una entidad Social De caritas Así Los agentes De la benemérita Iniciaron Las pesquisas Y lograron Identificar Al presunto ladrón Un vecino De 64 años Sin antecedentes Y que ejerce De vicario En una parroquia Según apunta El diario Información El 12 de febrero El sospechoso Fue citado En dependencias Del puesto principal De la guardia civil El campello Donde fue investigado Por un presunto Delito de hurto Los hechos Fueron comunicados Al juzgado De guardia De Alicante La silla Sustraída Fue recuperada Por los agentes Y de vuelta A su legítimo Propietario Quien expresó Su gratitud A los agentes Por su labor Estas acciones Se enmarcan En el plan mayor De seguridad De la guardia civil Y aquí de hecho Tenéis al señor Ya contento Con su silla En plan Ese puto vicario Que me la has robado No vuelvo a ir a misa Nunca más El vicario sicario Increíble Que hará un vicario Aparte de esto Pues es que tampoco Tenía mucho que hacer Claro Si es que cada vez Va menos gente alegre Si esta gente No tiene trabajo Y al final Si no tienes Ni oficio Ni beneficio Ya sabemos A lo que estás abocado Me llaman mucho Claro Esta silla Cuesta un bastón Esta silla Esta silla es pasta Esta silla es dinero Lo que no entiendo Es como pensaba Vender esto O sea Que pensaba ir por ahí En plan Silla Vendo silla de ruedas Quien quiere una silla de ruedas Hombre Digo yo Que en algún momento Cuando vendes este tipo De objetos Que insisto Tienen bastante valor Y que además Muchas Me imagino que tendrán Incluso Número de serie Pues está complicado Vender una silla de ruedas La verdad Decís por aquí El cura Tío Esto se considera Violencia vicaria Oh Maravilloso Que venció Muy bien Muy bien Que venció Increíble Un fringado Que se la pase A la hermana Ayuso Claro Por cuanto la vendía Porque también aquí Tendremos que tener en cuenta Si la vendía Por más de lo que valía O por menos Yo espero la verdad Que por más Yo espero que por más El arrestado además Robó el objeto Mientras la víctima Se encontraba Dentro de una entidad Caritativa O sea Hay que ser Rata tío Hay que ser Hay gente Hay gente Que es como tío Vas a ir Vas a ir al infierno Por mucho que te confieses antes Vas a ir al infierno Seguro O sea ¿Qué haces? ¿Qué haces? Robándole una silla A una persona Mientras está dentro De una entidad caritativa Por favor O sea Por favor Pero que les Yo entiendo Que ya cada vez Va menos gente Cada vez Dejan menos en el cepillo Y claro Cada vez Hay que buscarse la vida Por otros lados Pero hombre Entre el de ayer Vendiendo Viagra Y el de hoy Robando una silla de ruedas A un señor En silla de ruedas O sea Quiero decir Que no le estás vendiendo Una silla de ruedas A una multinacional De sillas de ruedas A una silla Que no tiene dueño Le estás Robando una silla de ruedas A un señor mayor Que la necesita Por favor También a todo esto ¿Dónde estaba el señor Que no estaba en la silla? En ruedas Pero bueno La verdad es que Es bastante curioso Cómo Cómo está avanzando La delincuencia Cómo está avanzando La delincuencia O sea Ahora mismo Hay más delincuencia La puerta de una iglesia Que en muchos barrios De Madrid y Barcelona Tanto que dicen De no Madrid y Barcelona Está fatal Vete a la iglesia Vete a la iglesia Si tienes cojones Y deja el móvil a la puerta A ver cuánto te dura el móvil ¿Sabes? Esto que dicen No Antes dejabas el móvil En la mesa Y no te lo robaban Vete a la puerta de la iglesia Y déjalo Déjalo dentro de la iglesia En un banquillo Vete a misa Y déjate el móvil ahí Déjate ahí La silla de ruedas O la cacha Eso no te dura nada Decís Pero es comprensible Que lo hagan Tienen que pagar La manutención A sus críos También puede ser eso El que vendía Viagra Empieza a ser El mejor cura Que hemos tenido últimamente Porque hay muchísimos Que han hecho cosas peores A mí esto Me parece peor Que lo de vender Viagra O sea Y seguramente A este le vaya a caer Mucho menos Porque ni siquiera La llegó a vender Pero Oye A mí Lo de vender Viagra Chico Pues mira Ni tan mal Al final Estás ayudando al prójimo ¿No? Lo del cura Vende Viagra El comentario Es que La Viagra Ellos Pues probablemente La conozcan muy bien Es verdad Hace 30 años Dejabas el móvil En la mesa Y no te lo robaban Claro ¿Quién dijo? No fue alguien Que dijo hace poco Que en la época De francos No te robaban el móvil Que era como Tiene lógica Tiene lógica Porque la verdad Es que no había Con lo cual Es difícil Es difícil Que te roben Oye Sabéis que por cierto Fui a León Este fin de semana Y de repente Estaba yendo A ver a mi abuela Un barrio allí de León Y de repente paso Y se escucha Según dobló la calle Dios te escucha Dios te va a ayudar Y yo en plan De repente Como diciendo Estoy en un acto Del partido popular ¿Qué está pasando Aquí en esta calle? Y era un local Con todo tapado O sea un local Como si dices tú En cualquier barrio Un local Con una trapa La llamo yo Vosotros la llamáis Como persiana ¿No? Una persiana Todo tapado Como con blanco Como si estuviera de obra Y dentro Se les escuchaba En plan Dios te oye Dios te escucha Y pensaba Hostia Estaban haciendo milagros Ahí dentro Pero no podía mirar O sea no podía mirar Para adentro Porque estaba tapado Y tampoco iba a interrumpir Ahí Pero le preguntaba A mi abuela Y me dice Si si Ahora están ahí Los abuelos y los domingos Y yo Wow Han llegado Han llegado hasta León O sea Es bastante fuerte Es bastante fuerte Ahora no se va a misa Se va al culto Hombre a ver Me parece más interesante Ir a ver Si te curan la ceguera Que ir a misa A dar la paz La verdad O sea quiero decir Como show Como show A mi Me llamaba más la atención Eso Pero hostia Flipé Os juro que si se hubiera podido Hubiera entrado Que traigan Coros gospel Y me lo pienso Hombre pues tenían buena voz Ya os lo digo Pero hostia Me sorprendió Que digo Hostia El león Aquí de repente O sea Aquí de repente Está esta peña En un local Que es verdad Que parecía bastante pequeño Tampoco tenía pinta Que fuera un baño de masas Aquello Pero Joder eh Flipé Flipé bastante Flipé bastante Con que estuvieran ahí Decís en palma Hay varios Y lo jodido Es que están disgregados Por etnias Que me contáis Que me contáis Dios te escucha Pero en petit comité Claro Dios te escucha Pero lo tapamos O sea No estamos haciendo nada ilegal Todo bajo ojos de dios Pero vamos a poner una cortina Para que tampoco vea mucho Lo que estamos haciendo Es un poco Es un poco la cosa Yo creía que esto lo hacían Para que fuera más gente La fachosfera católica Sacerdotes jóvenes ultras Que rezan en youtube Por la muerte del papa francisco Pues ya verás Cuando los que se han enterado de esto Se pongan a ver los contenidos Que hay en twitch y en youtube Van a flipar O sea Van a flipar Esto es Tan fuerte Esto es tan fuerte Un grupo de curas Formados en seminarios Ultraconservadores Defensores de la férrea moral De Juan Pablo II Se han dedicado A boicotear Cualquier intento De reforma En la iglesia Prácticamente Sin reproches Por parte De la cúpula Episcopal Española Lo cuenta Al diario punto es Pero es que lo mejor De todo esto Lo mejor es el vídeo Atención al vídeo Tranquilos No estáis viendo El directo De cualquier falsa Tuvo en español Padre Gabriel Calvoza Raute Buenas noches Muy buenas Queridos amigos A todos Bienvenidos A la trinchera Humilde de Cristo Rey A la contrarrevolución hispánica A la defensa De la tradición católica Yo también rozo mucho Por el papa Para que pueda ir al cielo Cuanto antes Bueno Es una De las cosas Que se puede pedir Para cualquiera Bueno Y ahora vamos A nuestros Invitados Padre Charles Moore Muy buenas tardes ¿Cómo está? Muy buenas tardes A todos Yo también Me uno A las oraciones Del padre Gabriel Para el santo padre Ahí está Somos muchos Con esa intención Pues a ver Si rezamos más fuerte Fin Bueno Padre Juan Razo Padre Juan Razo Muy buenas tardes A ver si rezamos más fuerte Dice el otro Hola buenas tardes Buenas noches Un saludo y abrazo A todos desde México Unidos también En la oración Unidos también En la oración Todos unidos En la oración Muy fuerte esto Muy fuerte Deseando que se muera el papa Deseando que Yo estoy alucinando Os lo juro O sea Me parece Me parece Acojonante Que esta gente Pueda desear eso Sin que Nadie les diga Oye No sé Pertenecís a una organización No podéis decir estas cosas No Nadie Nadie Muy bien Una vez más La verdad Internet Sin decepcionar Dice Jesús Bastante En el diario Punto es Se les conoce En el ambiente religioso Como la Fachosfera Católica Que es la Fachosfera Al final Un grupo de sacerdotes Relativamente Jóvenes Formados en seminarios Ultraconservadores Defensores de la Ferrea Moral De Juan Pablo II Y que Desde la elección Del papa Francisco Se han dedicado A boicotear Cualquier intento De reforma Una campaña Que Salvo excepciones No ha conllevado Llamadas al orden Por parte De los obispos Españoles Pese a que En algunos casos Han llegado A pedir a Dios La muerte del papa Esto mismo sucedió El pasado 22 de febrero En un conocido Canal de youtube Denominado La sacristía De la vendé Donde Como adelantaba En medio vida nueva El párroco toledano Gabriel Calvo Otro calvo Que se apellida Calvo Dios Como está de moda Como están de moda Los calvos Que se apellidan Calvo Me encanta Muy fan de esto Porque ya no te engañan Ya van de frente Ya aunque se pongan Peluquín Van a seguir siendo Calvos Es genial Entonces Como decíamos El párroco toledano Gabriel Calvo Zarraute Afirmaba que reza mucho Por el papa Para que pueda ir al cielo Cuanto antes Bueno nosotros también La verdad que aquí Rezamos porque la iglesia Se vaya a tomar por el culo Cuanto antes Todos los días Y no hay No estamos teniendo suerte Con esto El siguiente en saludar Dicen Charles Moore Que se unía igualmente A las oraciones Y van de hecho Uniéndose Todos los que entran En esa Todos los que entran En ese directo Que la verdad Impresionante Impresionante Luego han tuiteado Y han dicho Ante las informaciones Difundidas Respecto a los primeros minutos Del programa Tertulia sacerdotal Contra revolucionaria Tócate el coño Tertulia sacerdotal Contra revolucionaria Los verdaderos revolucionarios Estos son como los neoliberales Yendo de que son Antisistema Pues exactamente igual De nuestro canal Dicen la sacristía De la Bende Del pasado 22 de febrero Deseamos manifestar Lo siguiente Uno Sentimos pesar Por el desafortunado Comentario Dicho en tono de humor Sobre rezar Porque el Papa Se vaya al cielo Cuanto antes Es un comentario De mal gusto Y aunque no expresa Deseos de la muerte Del Papa Como algunos medios Maliciosamente Han difundido Comprendemos Que se pueda entender De esa forma Dos Reiteramos nuestra adhesión Al Papa Francisco Hombre Porque si no Se sacaba la comida No te digo En los mismos términos En que claramente Manifestada en el programa Del pasado 15 de febrero Rechazamos los ataques Contra el Papa Y la unidad de la iglesia Y aquellos que niegan La legitimidad Del ministerio del Papa Vamos Que se han hecho Popo Tres Nos duele Haber podido confundir A las almas sencillas Que encuentran En nuestro programa Formación Y consuelo Muchos No reconocen Un papel importante En su perseverancia Perseverancia En la fe católica Y nos preocupa Poder habido Causar desconcierto O escándalo En sus almas Cuatro No nos disculpamos Ante los que fariseamente Aprovechan nuestro desliz Para atacar Todo nuestro mensaje Aun cuando hayamos sido Nosotros Los que les hayamos brindado La ocasión De hacerlo A ellos Que Dios Les perdone Si me va a perdonar Dios mañana Cinco Por último Lamentamos Los problemas Ocasionados A nuestros obispados Respectivos Ante la llegada De protestas Coordinadas Por nuestras acciones No estaría mal Que aquellos que agradecen Nuestra labor Manifestaran Si les parece oportuno Su apoyo Viva Cristo Rey Y les ha faltado un Y viva España Esa es la disculpa Que han tenido La verdad es que bueno Está bien porque ya han dado Más explicaciones Por eso que por la pederastia De la iglesia Entonces bueno Por algo Por algo se empieza Tenemos noticia Tenemos continuación Más bien De una serie Muy interesante Que comenzamos la semana pasada Y que fue La de La fachosfera Clerical Porque amigos y amigas La fachosfera clerical Anuncia El cierre De su canal Después de haber deseado La muerte al Papa No Por favor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Con quién vamos a rezar Por las noches? ¿Por qué? Lo cuenta En el diario Punto es Dicen ellos Suspendemos Todos los programas Hasta nuevo aviso De hecho Así se despedían Un minuto de silencio Contra la revolución hispánica La defensa De la tradición católica Yo también rezo mucho Por el Papa Para que pueda ir al cielo Cuanto antes Bueno Es una De las cosas Que se puede pedir Para cualquiera Bueno Y ahora vamos A nuestros Invitados Padre Charles Moore Muy buenas tardes ¿Cómo está? Muy buenas tardes A todos Yo también Me uno A las oraciones Del padre Gabriel Yo también Me uno A las oraciones Por el Papa Decían una y otra vez Ahí como diciendo Bueno Pues al final Ojo eh Al final parece ser Que os ha ganado El Papa eh Al final el Papa Resulta que Ha durado más Que vosotros En Youtube La verdad Entonces Por lo visto Se han despedido Y decían Suspendemos Todos los programas Hasta nuevo aviso Anunciaron Después de 20 minutos De suspense El padre Francisco José Delgado Responsable de la tertulia De los curas Ultras Decían También Que así se acaba Esta tertulia Contrarrevolucionaria De curas La verdad Es que Contrarrevolucionaria Y de curas Es bastante fuerte Decís por aquí A la calle Los curas Los curas Se quedan Sin trabajo No Se quedan Sin canal De Youtube Se quedan Sin entretenimiento Pero bueno En buscar entretenimiento La verdad Es que los curas Siempre se han buscado Bastante Las habichuelas O los monaguillos Podríamos decir Spanish Revolution Puxa 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 Puxa